Este jueves arranca la fiesta más dulce del año en Cuenca, el Corpus Christi. Dulces de todos los tamaños, colores y sabores se toman los alrededores del Parque Calderón. A la gente le gustan mucho los quesitos, las rosquitas en confitadas, la cocadita de coco, huevitos de maní, eso le encanta a la gente. Esta es una de las tradiciones más antiguas de Cuenca y la fecha más esperada para muchos. Me gusta sobre todo el que está bañado de chocolate y con coco blanco también adentro. Quiero aprovechar para invitarles a la fiesta del Corpus Christi, vengan a Cuenca, aquí hay seguridad, hay diversión, hay eventos obviamente que son públicos y con gestores culturales, vengan a disfrutar de los dulces y también va a haber masterclass de cómo hemos pedido a las personas que por décadas han conservado esta tradición puedan enseñarnos a todos. Son siete días de fiesta donde predominan los artesanos que elaboran estas delicias. Los quesitos son a 25 centavos, cocaditas a 30, este le cuesta 35 centavos. 30 centavos las rosquitas. Las noches toman un matiz especial. La adoración al Santísimo, parte central de esta celebración, se realiza en la Catedral Mayor. El septenario por el Cuerpo de Cristo que significa toda la actividad religiosa y la fe que se genera en torno a esta actividad. Y para evitar el pesado tráfico recuerde utilizar el tranvía que tendrá horario extendido hasta las 23 horas. Reporto para TVR, Iván Rodríguez. Gracias al auspicio de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!